I gotta tell you something I could do I gotta tell you something I could do In directo de su tienda La información yo le voy a estar dejando el indirecto de su tienda Tienen código de descuento en The Lancie Es el código KIMO para cualquier producto Que difícil es grabar con el iPhone Y ok Entonces tienen estos colores de aquí Están muy buenos Bueno chicos me paré un poquito para que ustedes puedan hacer las muestras Para que ustedes puedan ver Disculpen pues las venas que se miran muy feas La verdad no me gusta a mi también Y miren me quemé el otro día con la plancha Bien 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 yo Bueno entonces este Voy a empezar con un color este Los colores pues más bonitos Un rosa neón Este de aquí Y lo voy a Voy a empezar con ese rosa neón El verde Wow Y miren que así nomás Pigmentan a morir las sombras Ya quiero verlas en mis ojos Realmente me encantaron A ver que otro color Y eso que ni siquiera estoy apretándolo Y aún así me queda bastantísimo en los dedos Y vamos a probar con otra Déjenme voy a despintar lo que tenga Bueno que sea Ay este color miren nomás Está bello Es brilloso A ver si lo pongo aquí Wow 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 Ese me encantó Muchísimo Miren nomás que belleza Y lo voy a poner pues aquí A ver si pueden ver Así Wow ese de ahí me super encantó Vean nomás chicas Tienen que tener esta paleta en su vida Realmente está super bella Y con una pigmentación enorme Voy a estar utilizando este color morado Chicas voy a estar utilizando la brocha de Docolor Este de aquí es el número 09 Que también tiene código descuento en Docolor Que es este Kimochi Bueno entonces esa sombra la voy a estar colocando pues aquí Bien Aquí al Al comienzo Primero toquecitos De ahí voy a empezar a difuminarlo Bueno más o menos hasta aquí Lo voy a estar colocando Ahora lo que vamos a hacer es quitarme el exceso un poco de la sombra Y va a empezar a difuminar toda la parte de aquí Bueno quitarle el exceso que en esta zona pues no se vea marcado ya que vaya otro color Bueno entonces ahora sí voy a agarrar otra brocha Aquí esta brocha es la 07 Entonces ahí voy a estar difuminando Bueno voy a estar colocando a toquecitos primero como Hice con el moradito Y aquí también lo mismo A toquecitos Voy a estar utilizando este azul Ok chicas entonces Ahora lo que vamos a hacer es tratar de unir estas dos sombras de aquí Solamente que Poquito a poquito Así que lo van difuminando ahí Entonces ahora lo que van a hacer es quitar el exceso de la brocha Y tratar de Ese azul Tratar de difuminar un poquito hacia arriba No apreten su brocha Solo poquito a poquito llévenlo hacia arriba Y ahí ustedes poco a poco pues van aumentando Si creen que les falta más azul O les falta más morado Más intensidad O quieren dejarlo pues así nomás Y bueno pues ya es dependiendo de cada uno Que intensidad pues les guste Entonces ahora lo que voy a hacer es quitar Aquí limpiar Ya que Esto Voy a hacer el corte Entonces De esta forma Si quieren pueden poner directo nomás el corrector Sin Pues hacer esto Pero Pues ya me conocen Ya me acostumbré a hacer Este paso Que quizá no es tan necesario Pero bueno Pero a mi me gusta Ahora voy a estar utilizando el corrector de foca jure Es el número 01 Es bien clarito Entonces Eso voy a estar colocándolo Un poquito aquí Y de ahí Con una brochita plana sintética Vamos a estar Esto Colocando Bien al ras Vamos a estar colocándolo bien A la orilla de Donde hicimos el corte De esta manera Entonces De ahí Poquito a poquito Voy a estar colocando Lo que es el amarillo Este Neón De la misma paleta A toquecitos Poquito a poquito Vamos a estar Poniéndolo Para que así el amarillo Pigmente más Ponga un corrector Claro O puede ser hasta blanco Voy a estar utilizando Este amarillo neón Que de esa manera Pues La sombra neón Va a pigmentar Mucho más Sombra neón Que diga pigmento Es que en sí Es un pigmento Pero no más Lo han hecho como sombra Pero la verdad Es que es más fácil Colocar de esta manera Con los pigmentos Porque Bueno No soy tan fan De los pigmentos Pero Ahora voy a estar Haciendo maquillajes Es como Pigmentos A ver Que tal Me sale Van a querer Chicas Maquillajes De Halloween Para el canal O no más Fotitos En Instagram Bueno Bueno Ahora con una toallita Desmaquillante Vamos a estar Limpiando Pueden hacerlo con cotonete También Si es que no Pues no domina Esta Limpiadera De toallitas Pero Con cotonete Es mucho más fácil Mantiene esta Sucia Bueno Entonces Ahora sí Otra vez Vamos a estar Colocando Lo que es El corrector De foca yure Y vamos a estar Bueno Colocándolo Por toda La parte Donde no traemos Nada de sombra Más o menos Lo pasa Hasta por aquí Voy a estar Tomando Este color Rojo De aquí Que sería Pues un rojo Más o menos Oscurito Entonces Voy a estar Quitando el exceso Todo del corrector Lo difuminan Súper bien Y ahora Voy a estar Utilizando Una brocha Plana Y voy a estar Colocando Lo que es El rojo Así que A toquecitos Van colocando Poquito a poquito Con mucho cuidado Así Listo Aquí venimos Con mucho cuidado Ok chicas Ya lo puse Entonces Ahora voy a estar Haciendo Un pequeño Pues Más o menos Más o menos Deslineado Bueno De la paleta Lo único malo Que podría decir Es que no tiene Color negro Chicas Así que voy a estar Utilizando Esta paleta De De Lanzi Que si trae Este negro Voy a utilizar Este negro De aquí Con una brocha Plana Y poquito a poquito Vamos a estar Rellenando En toda Esta zona Bien chicas Usando Una brochita De De Color Esta aquí Es la número 12 Y la voy a utilizar Para difuminar Lo que es El negro Aquí Movimientos circulares Poco a poco Vamos a ir Difuminando Hasta que quede Pues más o menos A nuestro gusto Bueno chicas Entonces ahora Voy a estar Haciendo Lo que es Un pequeño Delineado No puede O sea No tiene que ser Perfecto Pero más o menos Y voy a Colocarlo Más o menos Saliendo Guiándome Del Pues el otro ojo Y ahora Vámonos A colocar Colocarlo Así Bueno De esta manera Es más o menos Así Cojan su pegamento De pestaña Uno viejito No tiene que ser Nuevo Ni nada Por el estilo Yo siempre Tengo uno Que siempre Para pegar Los glitter Uno viejito Pegamento De pestaña Chicas Entonces Voy a estar Colocándolo En todo Lo que es Voy a estar Utilizando El glitter De BH Cosméticos Uno Dora Plateado Que diga Una brochita De estas Que son De silicona Y que son Para uñas Pues también Voy a estar Colocando Lo que es Mi glitter Chicas En la parte De aquí Lo pasé El delineador Por todo El delineado Este Con glitter Así que Voy a coger Una toallita Desmaquillante Y Voy a Entonces Aquí Voy a pasar Corrector Un poquito Chicas Así Un poquito Para que se vaya Lo negro Que se salió Un poquito Ok Chicas Ya me limpié El rostro Ahora Voy a estar Utilizando Este De aquí Este primer Que es De Otsuo El invisible No sé Qué Bueno En la cajita De información Voy a estar Dejándoles El indirecto De su tienda Que sus productos Son súper 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 Bonitos Y súper Voy a estar Colocando Un poquito De eso Como pueden Ver Y Y De ahí Luego Lo voy a pasar En mi rostro Ya me puse Mi crema Hidratante Porque tengo La piel Seca Y pues Si no me Hidrato Luego No La base Se me hace Horrible Se me Craquela Bueno chicas Luego pueden Colocar Pues La base Que Mejor Les Les Parezco O Cual les Guste Bueno Niñas Ahora voy a estar Poniendo mi corrector Ahora voy a estar Utilizando el corrector De Otsuo Esto es de aquí Que ya se me está Acabando Pero vamos a Terminar Entonces ahí Vamos a estar Disruinando Poquito Poquito Todo Muy Bien Niñas Bueno No quise Hacerles Pues Para estrenar La paleta De Lansi Un maquillaje Pues Simple Otoñal Bueno Para poder Usarlo Pues Y salir A la calle Porque Para usar Más colores Y así Entre Para que puedan Haber Más tonos Hice este Este de aquí Que tiene Pues al menos Más colorcito Y que les digo Pues yo A mí me encantó Tiene buena pigmentación Y en sí Este A mí me gustan Las paletas De las paletas De Lansi Porque Son bien Fáciles De difuminar Las sombras Porque No sé Si les ha pasado A veces Hay paletas Donde Tienen sombras Súper pigmentadas Pero son Muy difícil De trabajarlas La verdad Es que Bueno A veces Me pasa eso Pero Con las paletas De Lansi Sí Siempre 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 Se puede difuminar Super bien Y son Súper coloridas Los lados De la nariz Seguen Muy bien Fíjense Muy bien Muy bien Aquí Un granito Ok Bueno Entonces Ahora Voy a estar Utilizando Esta sombra Azul Muy 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 oscuro Ok Niñas Entonces La parte De aquí En la parte Inferior De mi ojo Voy a estar Utilizando Azul Oscuro Y Difuminarlo Muy bien Coloco Primero Con la brochita Pequeñita Y ahora Voy a estar Difuminándolo Con una brocha Más Grandecita Así Estaré Utilizando Esta sombra Satinada De aquí Que está Súper Súper Bella Chicas Una brochita Pequeña Voy a estar Colocando Aquí En esta parte La sombra Brillosa Hasta que enseñé En la parte Del comienzo Del video Cuando mostré Cómo pigmentan Las sombras Agarré Buenas sombras Satinadas Súper Hermosa Bueno Esta de aquí Realmente Se mira Súper Súper Bonita Esta Máscara De aquí Es la De aquí Otsuo Que es Súper Bueno Hace milagros Con mis Tres pestañas Que tengo Voy a estar Utilizando la paleta De Anastasia Que ya Pues está Viejita Ya la tengo Tiempo Y voy a estar Utilizando El color Que tiene El hueco Más grande Así que Bueno Vamos a hacer Mosca La carita De pescadito Voy a estar Colocando El color Aquí Para Este La papada Y aquí Para que Nos hagan Más flanca Como modelo Aquí En la frente Para no Vernos Tan Frentonas De rubor Voy a estar Utilizando Este De Colourpop Que es El Bueno Ahí Pueden Checar Ahí Dejen Que se Enfoque En Este Iphone Pedorro Realmente No sé Si se Estoy Enfocando Bien Bueno Este No me Voy a Mover Es Un color Como Meloncito Vamos a Sonreír Un poquito Y vamos A colocar En nuestras Manzanitas Listo Un poquito De rubor Voy a estar Utilizando El Iluminador De colorpop Que ahí Pueden ver El nombre Es uno De mis Favoritos Les recomiendo Muchísimo Porque tiene Una muy Buena Pigmentación Bueno Entonces Ahí Voy a estar Colocando Un poquitín Aquí En la Nariz Una Bolita Luego Voy a estar Colocándolo Aquí Mismo En el Pómulo Encima Del Pómulo Un poquito Aquí Encima De los Labios Y en La Parte De Abajito De la Colección De Labiales De Lance Niñas Voy a estar Utilizando Este Tono De Aquí A ver Si se Mira Si se Mira Ok Es un Newt Así que Bueno Mis Kimuchitos Este De aquí Sería El Resultado De Este Look Espero Que Si les Haya Gustado El Maquillaje Está Y Compartir Este Video También Pueden Activar Su Campanita Que Se Encuentra Aquí Abajito De Esa Manera Youtube Les Enviar Notificaciones Cada Que Yo Suba Un Tutorial De Maquillaje Así Que Bueno Yo Ya No Les Hablo Más Cuídense Mucho Gracias Por